Música Buenas tardes a todos, siendo miércoles 24 de abril de 2019 damos inicio a la presentación del panel de las fórmulas de inscritos habilitados como representantes a estudiantes de pregrado ante el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional Como orden del día, pues vamos a establecer unos criterios para poder llevar a cabo el panel En el primer punto del orden del día es la importancia de la participación y ejercicio de la representación de la Universidad Pedagógica Nacional a cargo de representante de estudiantes ante el Consejo Superior, José Gregorio Cárdenas El segundo punto del orden del día es la presentación de las fórmulas de estudiantes de pregrado y propuesta ante el Consejo Académico La primera grupo de la fórmula que va a realizar su presentación es la lista número uno que está conformada por Dayana Caterina Aranjo Guzmán y José Luis Gaitán Mendoza y una vez finalice, esta fórmula va a tener 20 minutos para realizar su presentación y una vez finalice continúa la lista número dos que está conformada por Laura Jimena Morales Martínez y José Luis Bejarano Garnica Acto seguido, pues se considera el micrófono abierto para que se realicen preguntas y respuestas por parte de los asistentes al evento Seguido, haremos algunos anuncios varios que establecerá como las fechas de envío de claves, los periodos de reclamación para el nuevo envío de claves, la fecha de votación y pues la posibilidad que tienen ustedes de designar un testigo en el proceso de la votación que se va a llevar a cabo Y por último, pues se daría el cierre del panel Entonces, siendo así, pues yo le concedo el uso de la palabra a José Gregorio como representante de los estudiantes ante Consejo Superior quien explicará la importancia de la participación y ejercicio de la representación en la Universidad Pedagógica Nacional el cual contará con 10 minutos para su presentación Entonces, muchas gracias Bueno, muy buenas tardes El propósito de mi intervención va a ser como esgrimir tres breves argumentos de por qué es importante la representación estudiantil dentro de la universidad De una vez, dale el saludo a las dos planchas Entonces, arrancaría Siempre en la universidad se ha debatido sobre qué es una representación, cuál debe ser una representación y cómo se debe organizar una representación qué criterios políticos, ideológicos y prácticos en términos organizativos, tácticos y estratégicos debe tener una representación dentro de la universidad y más con lo que sucedió el periodo o el semestre pasado en torno al tema de vocerías, delegaciones, representaciones estudiantiles que fue un debate que se dio muy hondamente dentro de la universidad y que va a ser en adelante un debate que vamos a dar en cada una de las decisiones que tomemos como estudiantes Ante eso, yo creo que cabe resaltar los tres argumentos que yo quiero presentar acá y que por supuesto también quedan a consideración de los estudiantes, de las planchas y de las personas que vean este video y es tres argumentos que el primero es una representación que la representación significa para el movimiento estudiantil una victoria, una conquista es decir, eso de las representaciones estudiantiles no nos la dieron a nosotros los estudiantes los gobiernos nacionales en toda Latinoamérica gratis eso fue que se lo ganaron con movilización con resistencia y sobre todo con un carácter antiimperialista con los gobiernos que estaban haciendo en su momento políticas y aterrizando el tema de Estados Unidos a nuestro país yo tomaré un ejemplo que es el ejemplo de la Universidad de Córdoba en Argentina en 1918 donde ellos se organizaron y sacudieron todos los atrasos, concepciones atrasadas de la educación en su momento recordemos que en Latinoamérica la gran mayoría de países tenían la educación asignada al clero por ese motivo pero la religión dominaba el contenido que se enseñaban las formas, todo lo que se hacía en torno a la representación y lo que hace el movimiento estudiantil es sacudirse de todas esas concepciones atrasadas entre esas las formas de ver las representaciones en el manifiesto de Córdoba cito textualmente lo que dice la juventud ya no pide exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes es decir gracias al movimiento de Córdoba que inició en Latinoamérica unas jornadas de movilización y despertó al movimiento estudiantil en buena medida es que el día de hoy tenemos nosotros la posibilidad de los estudiantes tener una representación estudiantil ante los distintos cuerpos colegiados de las distintas universidades el segundo argumento que quiero presentar después de que la representación es una conquista del movimiento estudiantil es que la representación en su forma organizativa es ante todo representativa porque entonces uno pareciera redundante pero hay distintas formas de ver la representación una es que la representación no debe existir como pasa hoy en la Universidad de Antioquia porque yo no me siento representado por nadie luego no hay representación ante el Consejo Superior y no hay quien defienda los derechos de los estudiantes dentro de estos cuerpos colegiados hay otras personas que puede ser o por odio o por malas experiencias o por desconocimiento dicen que para qué las representaciones estudiantiles que eso no sirve y yo he puesto un debate y es que las representaciones estudiantiles tienen que tener un carácter de delegar responsabilidades la sociedad siempre desde que se ha buscado organizarse cuando nos concebimos como humanidad ha buscado organizarse para solucionar sus necesidades más básicas y en medio de ese proceso es que surge la distribución de esas responsabilidades y quienes van acumulando experiencia son los que vienen asumiendo roles más protagónicos y a su vez así vuelve y se centralizan las tareas y se centralizan los objetivos que quieren cumplir en común es decir que entre más objetivos nosotros nos comprometamos como estudiantes va a requerir mayor nivel de organización mayor distribución de roles y también que surjan liderazgos producto de esa distribución de las responsabilidades pero en este segundo argumento hay una parte muy importante y es que estas representaciones tienen que estar acompañados de un equipo bien sea una organización estudiantil un grupo de estudiantes como se le quiera llamar pero de personas que estén atrás apoyando, impulsando, acompañando todo lo que inicie la representación estudiantil no puede pasar que una persona se lance una representación y luego la deje vacía durante un tiempo o la deje votada en el transcurso del periodo porque eso es muy grave para nosotros como estudiantes que un consejo académico un consejo superior una facultad un departamento sesione sin una voz estudiantil que defienda a los estudiantes en estos cuerpos colegiados y el último que es el más importante la representación estudiantil es ante todo una forma de coincidir y de ver la forma organizativa de agitación política hay quienes coinciden la representación estudiantil como un mero puente entre los estudiantes y los órganos de representación yo digo sí pero si solamente se deja en eso queda coja hay otros que dicen no pues también hay que defender dentro de los cuerpos colegiados los derechos de los estudiantes y aún yo le agrego uno a otro y es que no es solamente que sea un puente que defienda adentro de las instituciones y de los cuerpos colegiados a los estudiantes sino que también los defienda afuera y acá con una idea hay quienes dicen que la representación estudiantil no debe asumir una posición política sobre las distintas cosas que pasan en la sociedad y en la universidad yo digo que sí muchos estudiantes esperan siempre una voz o una posición de la representación estudiantil por más que esté de acuerdo o no sobre distintos aspectos en la universidad quien diga que uno no se debe meter en política no puede esperar que la política no se meta con nosotros ser apolítico es una posición política y la representación estudiantil está en el deber por ejemplo de leer los planes nacionales de desarrollo los planes decenales todo en materia educativa para aterrizarle y advertir a los estudiantes y en su momento organizar agitar y movilizar a los estudiantes en torno a las reivindicaciones que sean necesarias y plantar discusiones políticas de todo índole de todo índole y tiene la responsabilidad de ser consecuente con ese ejercicio de representación y denunciar todas las los derechos denunciar todas las violaciones a los derechos de los estudiantes en todos los escenarios que sean posibles conseguir ¿listo? muchas gracias gracias José Gregorio en el siguiente punto José Gregorio Cárdenas en el siguiente punto del orden del día es la presentación de las fórmulas de los estudiantes de pregrado ante el consejo académico la primera presentación se llevará a cabo por la primera lista que está conformada por Dayana Caterina Naranjo Guzmán y José Luis Gaitán Mendoza en el cual pues les recordamos es una presentación de 20 minutos entonces les agradecemos el tiempo bueno buenas tardes me presento pues mi nombre es Dayana Caterina Naranjo Guzmán soy estudiante de la licenciatura en educación infantil soy miembro de la organización colombiana de estudiantes y del polo joven he participado en el semillero de educación rural bueno de educación en territorios rurales de mi licenciatura también he sido participé del taller de danza folclórica de la universidad y he escrito dos artículos sobre varias problemáticas de la universidad uno sobre digamos esa mentira de Enrique Peñalosa Miguel Uribe y también digamos en convenio con la universidad sobre los estudiantes de profesionalización que fueron unas falsas becas que terminaron siendo créditos condonables con el ICTEX para la licenciatura en educación comunitaria también escribí un artículo sobre la situación de la violencia hacia la mujer y de género dentro de la universidad y bueno ese digamos como es lo que lo que he venido realizando también he sido representante durante siete semestres consecutivos pues de semestre y pues alguna más sería la y soy delegada ante la mesa multiestramental bueno muy buenas tardes para todos y para todas yo soy José Gaitán estudiante de la licenciatura en ciencias sociales de la universidad pedagógica estoy en octavo semestre estoy profundizando en la línea de historia y esto no es un detalle menor porque nos aventuramos a hacer un análisis una tesis del movimiento estudiantil colombiano luego todo el resultado de estos años de movilización y de discusión lo estamos llevando también a la academia lo estamos llevando a la investigación y esto es muy importante porque en medio de estas discusiones que estamos dando de las representaciones el consejo académico y todo lo que viene pues es importante como primera medida que se conozcan quienes son los candidatos entonces arranco pues por darle también un saludo a la plancha de José Luis de Laura y pues invitar a toda la comunidad universitaria a los que van a ver este debate que estos escenarios de participación los tenemos que llenar aún más ahora que es importante que se sepa de mí bueno ya lo dije soy estudiante de licenciatura en ciencias sociales participé en un semillero de investigación del OASEP aquí en la universidad pedagógica fui el promotor de la iniciativa de organización estudiantil Vamos UPN dentro de la universidad y bueno digamos que a lo largo del tiempo desde los primeros semestres me he vinculado con toda la movilización estudiantil con la firme convicción de que hay tres etapas fundamentales para la transformación de la sociedad que es la formación la organización y la movilización y nosotros como futuros docentes tenemos una responsabilidad muy grande en estos tres aspectos luego de ahí el interés de que mi proyecto debía sesimente en ser un profesor pero ser un profesor que promueva la transformación social Bueno nosotros digamos creemos importante la representación ante el consejo académico pues porque es uno de los máximos órganos en materia académica que define todo lo relacionado con investigación programas académicos bienestar universitario extensión tiene la facultad tanto de dar avalúos para crear como para cerrar programas también para diseñar políticas que permitan mejorar digamos las condiciones profesionales y personales de los estudiantes y los profesores es por eso que este cuerpo colegiado es tan importante y sobre todo es más importante tener una representación responsable que asuma digamos la gran labor y la gran responsabilidad que es lo que nosotros hoy tanto nuestros compañeros como nosotros queremos asumir bueno nosotros hemos para nuestro programa hemos fortificado cuatro principales principios de toda la base de nuestra propuesta que se va a desarrollar en la representación entonces bueno vamos entonces a arrancar como lo dice Cate hemos definido cuatro principios organizativos que van a regir en últimas lo que es nuestra concepción de la representación estudiantil pero es importante también decir que este camino que nosotros emprendemos no es de la noche a la mañana nosotros con Caterin llevamos también unos cuantos años intentando fortalecer lo que es el movimiento estudiantil universitario haciendo lazos con la comunidad universitaria y esto es muy importante porque para nosotros algo que nos encanta de la universidad es la comunidad universitaria acá también aprovechar para saludar a los trabajadores a los profesores y a la comunidad en general ahora cuáles son nuestros cuatro principios organizativos el primero de ellos es que vamos por una educación pública científica nacional para un país con soberanía ese es un debate que es muy importante en el país porque hoy nosotros estamos siendo herederos de una discusión política que emprende camino cuando se postula el consenso de Washington y de ahí todos los países de Latinoamérica tienen que emprender un camino de reformas normativas para adecuarla a ese bloque hegemónico que ganó cuando el capitalismo gana la guerra fría comienza a establecerse una nueva visión del mundo y esa nueva visión del mundo lleva a que en el país en el año 91 se cambie la constitución política y con ella esa concepción de derecho de la educación también comience a verse troncada y aquí ya comenzamos a hablar del servicio de la educación entonces digamos que la jurisprudencia y la normatividad comienza a avanzar y se materializa en el año 1992 con la ley 30 nosotros hoy la discusión que estamos teniendo con el país es que entendemos y es un consenso general de la sociedad colombiana que la educación es el motor principal para jalonar el desarrollo de las fuerzas productivas del país nosotros necesitamos de la mejor educación una educación científica con niveles técnicos de punta para poder desarrollar el país y esa es la pugna que tenemos con el gobierno nacional eso es lo que representamos los estudiantes en las calles con la movilización ese criterio de educación pública científica y democrática es una bandera que nosotros desde Vamos UPN desde este equipo que conformamos pretendemos defender en los lugares donde nos corresponda si es dentro del consejo académico dotar ese consejo académico de discusiones científicas que permitan proyectar el desarrollo del país sobre la base de la educación no es un secreto para nadie que hoy la situación financiera de la educación superior es muy grave solo basta ver el nivel que tiene de financiación la universidad pedagógica respecto a los recursos que envía el estado y este dato ya lo conocemos uno de cada dos pesos la universidad tiene que salir a conseguirlos y esto claramente que socava también los intereses científicos y de excelencia académica de la universidad es que acá no se nos puede olvidar que solamente dos de cada diez profesores son de planta dentro de la universidad haciendo un cálculo así un poco apresurado el dato que tenemos es que a cada profesor de planta le correspondería atender 84 estudiantes luego ¿quién puede investigar así? y es un problema muy grave que tenemos en la universidad y que en última replica en la sociedad colombiana luego acá nosotros tenemos algunas propuestas respecto a esto y es que el problema de financiación de la universidad pública en particular de la universidad pedagógica ha venido haciendo mella en algunas cuestiones el equipamiento de la universidad la contratación de profesores una cosa que es importantísima y es todo lo concerniente a las plataformas de información y acá una de las primeras propuestas nosotros acá no nos vamos a poner a negociar o a mediar respecto a cómo debería ser la inscripción de materias ahorita que acabamos de salir de Semana Santa aquí todos padecemos el viacrucis para inscribir materias y es responsabilidad del Estado financiar la universidad pública y nosotros tenemos una exigencia y es que se cambie el SIGAN esa plataforma es una plataforma obsoleta que nos genera un montón de trabas aquí al interior de la universidad y es importante que los estudiantes comencemos a dar esa discusión una segunda propuesta que tenemos respecto a este tema es que es necesario que se descongele la planta docente de la universidad pedagógica no podemos seguir promoviendo que un profesor tenga que atender 84 personas no podemos seguir promoviendo que no haya investigación dentro de la universidad pedagógica nacional somos los responsables de tener el campo de conducción y empalmarnos con el magisterio colombiano y bueno pero lo voy a dejar por ahí porque ahorita ese es nuestro tercer punto pero entonces este es nuestro primero vamos a defender una educación pública científica nacional para el desarrollo del país con un criterio de soberanía nacional bueno el segundo de nuestros principios es UPN libre de violencias resulta siendo contradictorio que en la educadora educadores se presenten violencias hacia la mujer de género y también hacia la diversidad sexual por eso nosotros hemos decidido pues impulsar una política de género pues bueno ya hay una política de transversalización que se está trabajando y nosotros queremos impulsar eso para que sea una política de género hecha por el consejo superior universitario que pues se aplique para todas las mujeres de la comunidad todas las mujeres de la comunidad universitaria tienen derecho a realizar actividades académicas investigativas libres de ocio sin ningún sin ningún miedo a sufrir algún tipo de violencia el caso de la universidad pedagógica nacional no es diferente a como se ve en el país en la universidad pedagógica por cada periodo académico por lo menos una persona de cada licenciatura bueno una mujer ha denunciado ser agredida por algún tipo de violencia y bueno y más alarmante aún es que los casos que no se denuncian dentro de la universidad duplica el caso pues a las denuncias que se han venido realizando el GOAE ha hecho un buen trabajo también atendiendo estos casos y dándoles pues el acompañamiento pertinente por eso desde la representación tenemos varias propuestas uno pues vamos a rechazar tajantemente este tipo de violencias al interior de la educadora de educadores porque somos nosotros quienes van a transformar esa realidad colombiana y por tanto la educación también debe ser en el sentido proteger a las mujeres de nuestra comunidad dentro y fuera de la universidad vamos a tener esta representación al servicio de esos casos a veces muchas personas no saben cómo tratar ese tema a quién dirigirse y pues lo hacen con las representaciones estudiantiles en el ejercicio y en mi experiencia que he tenido pues así así lo ha sido y pues así desde el del consejo académico vamos a promover y a tramitar la denuncia y sobre todo acompañar estos casos también pues vamos a acompañar y vamos a socializar el protocolo que se creó este protocolo sale bajo la resolución 1175 el 30 de agosto del 2018 y hace falta muchísimo conocimiento en torno al tema hay que generar jornadas de sensibilización hay que educar a la gente en cuestiones tanto formativas de metodológicas también conceptuales respecto a lo que significa hablar violencia hacia la mujer violencia de género y también violencia hacia población que tiene diversas con diversidad sexual esta política la idea es que la política de género también sea discutida con toda la comunidad hay una mesa hay una mesa de género en la universidad que corresponde también a la facultad de educación pero la idea también es promover que esa mesa sea para todos y que todos los digamos todos los estudiantes profesores que trabajan en torno al género porque no es un trabajo separado que haya nacido ayer sino ya hay varias personas grupos estudiantiles diferentes personas que han venido trabajando en este tema pero lo que nos hace falta es unir fuerzas entonces es unir las fuerzas para que en toda la universidad empecemos a generar conciencia de lo que esto significa también el rechazo tajante a la injerencia de las fuerzas militares dentro de la universidad esto no puede ser que el gobierno los gobiernos tan antidemocráticos como este también pretenden censurar las ideas dentro de las universidades a través de su fuerza mayor como es la pues la institución de la fuerza policial y también esto y que no es nuevo para nadie nosotros no compartimos el uso de la violencia dentro del campus y esto es este es nuestro segundo eje bueno el tercer eje para nosotros es lo que es con mi profe es con la UPN digamos que esto tiene una explicación y es que finalmente nosotros desde vamos UPN consideramos que la defensa de la educación pública es a todo nivel es a la media es a la básica y es a la educación superior y somos nosotros los estudiantes de la educadora de educadores quienes tenemos el deber fundamental de ser ese canal de comunicación y hacer una nueva gestión dentro de FECODE poner esas banderas y esos derroteros con un criterio público científico un criterio nacional y decirle también al gobierno de Iván Duque y aprovecho acá también para hacerle la invitación si algún día ve este video que la universidad pedagógica y nosotros desde vamos UPN con este cuerpo de representaciones lo retamos a un debate abierto público respecto a la imposibilidad de poder tramitar la libertad de cátedra acá no nos van a coartar la posibilidad de que nosotros como maestros podamos inculcar en las futuras generaciones la capacidad de soñar y de transformar el país y aprovechamos este escenario para decirle al gobierno de Iván Duque que esto que estamos haciendo hoy este escenario que tenemos acá de discusión de disertación es muestra de que en la universidad pedagógica nacional estamos avanzando en términos de discusión como siempre lo hemos sido y acá es importante que se entienda la universidad pedagógica nacional debe ser el principal asesor en términos de política educativa para el gobierno y eso tiene que quedar completamente claro y nosotros vamos a tener ese derrotero pero adicional de ese derrotero también pretendemos que desde este momento se establezca una comunicación continua con la federación colombiana de trabajadores de la educación es importante que FECODE y la universidad pedagógica tengan un vínculo directo y tengan un vínculo directo porque ese sindicato es la gremiación que más años y mayor cantidad de personas tiene afiliadas y con un criterio y es la defensa de esa educación pública como derecho acá es importante y para retomar algo que se me había quedado de las propuestas anteriores nosotros también consideramos y es una discusión que hemos dado y es que en este consejo académico se debe promover toda iniciativa y toda discusión en términos científicos pero eso también nos lleva a que nosotros como estudiantes necesitamos una reivindicación importante que en últimas también es para el desarrollo de los criterios académicos y científicos de la universidad y es que la evaluación docente comience a tener mucho más peso dentro de la comunidad universitaria pero para eso primero tenemos que rediseñarla segundo tenemos que hacer un esfuerzo grande para que la gente lo conozca y sepa cuál es ese mecanismo luego acá la invitación es abierta a que trabajemos en equipo a que lo hagamos juntos como equipo y saquemos adelante estas discusiones de corte científico en la universidad y defendamos el criterio público en la educación media básica y superior bueno nuestro cuarto principio es la representación es porque la representación va más allá de digamos de los cuerpos colegiados de la representación académica superior de semestre va mucho más allá la representación de la universidad también son esos grupos culturales deportivos los semilleros de investigación que dejan muy en alto el nombre de la universidad pedagógica nacional eso también es representación y creo que este es la representación al consejo académico como lo incluye el tema del bienestar universitario debe preocuparse por este tema de los grupos representativos que ha sucedido varias cosas que por ejemplo eliminar los incentivos como se hizo hace más o menos dos años para los grupos deportivos y demás entonces nosotros desde la representación lo que queremos uno es impulsar que la comunidad universitaria se apropie de todo lo que nosotros tenemos en la universidad entonces para ello requerimos importante hacer un calendario cultural donde cada estudiante y todas las personas que quieran puedan ingresar a esa página específica a ese banner dentro de la universidad a un boletín informativo y puedan ver los partidos las presentaciones los foros que hacen los semilleros cualquier tipo de agenda académica y pues cultural y deportiva de la universidad también y que no es menos importante sino al contrario creo que es una base fundamental para las representaciones y es los consejos estudiantiles fortificar los consejos estudiantiles nos permite a nosotros librar discusiones pues al interior académicamente entonces y que pues es importante porque es la forma en la que también nosotros hacemos llegar al estudiantado todas las discusiones que se dan en este cuerpo colegiado bueno también es importante crear un consejo de bienestar universitario con pues digamos con la participación de la comunidad universitaria y específicamente pues de los que allí hacen parte para seguir tratando este tema saber por ejemplo temas financieros cómo se está invirtiendo la plata bienestar universitario si se cumple o no el estándar que establece la ley 30 por más por menos y sobre todo cosas que hacen falta los grupos representativos han hecho muchísimas reclamaciones en torno a este tema en cuanto a uniformes escenarios adecuados para entrenar para ensayar para hacer parkour un montón de cosas que nosotros debemos impulsar para solucionar esas necesidades que tienen los estudiantes y sobre todo seguir promoviendo para que los estudiantes también se inscriban y aprovechen la universidad de esta manera yo participé en el grupo de danza folclórica y puedo dar cuenta de lo bonito que es aportar también desde la danza desde lo que a uno le gusta nosotros somos académicos y claro nos formamos disciplinarmente en alguna carrera pero también venimos para disfrutar la universidad que también nos ofrece este tipo de cosas y hay que seguir impulsando la participación en este tipo de escenarios hay que articularnos también con las otras representaciones entonces ¿por qué? porque es un canal permite hacer canales de información muchísimo más avanzados entonces desde semestres hasta los de la licenciatura departamentos académico y superior y facultades en el orden que va hay que promover desde la representación también y como lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo la movilización estudiantil nosotros tenemos que seguir apoyando las grandes justas las grandes justas y luchas que dan diferentes sectores de la sociedad que también se enmarcan en un beneficio para nosotros como lo es el 25 de abril que es contra el plan nacional de desarrollo o bueno de subdesarrollo del presidente Duque cosas como esa bueno esta representación va a fijar franjas horarias para atender casos estudiantiles para todas las personas que necesiten necesitan resolver cosas académicas lo que pues cualquier inquietud duda pregunta trámites académicos pues vamos a estar ahí vamos a hacer esa franja de atención a casos estudiantiles bueno digamos que ya para finalizar importante insistir que esta candidatura que nosotros presentamos con estos cuatro principios programáticos tienen un desarrollo que lo podemos encontrar en las redes sociales ahí está el programa completo lo que nosotros hoy venimos a presentarles a ustedes simplemente son unos desarrollos del trabajo acumulado que hemos hecho durante estos largos años y que hoy creemos importante que esa representación al consejo académico comience a tener un tinte mucho más político a la hora de dar las discusiones respecto al devenir académico de la sociedad colombiana y en particular de la formación de los educadores del país luego acá está la invitación abierta para que sigamos promoviendo estos escenarios de lucha de ideas al interior de la universidad y queda abierto la discusión y una invitación adicional estas representaciones estudiantiles independientemente quien las tenga tienen un criterio central y es la defensa de la universidad pública luego tenemos que trabajar de la mano como comunidad universitaria porque la remetida del gobierno Iván Duque va a seguir adelante y nosotros desde las representaciones garantizaremos que la discusión seria se lleve y aparte de que la discusión seria se lleve se den todas las garantías democráticas para poder expresarnos en la movilización social como motor fundamental de las reivindicaciones colombianas muchas gracias agradecemos agradecemos a la fórmula número uno de la lista de aspirantes habilitados a representantes de estudiantes de pregrabante en consejo académico Dayana Caterin Naranjo y José Luis Gaitán siendo así en la segunda parte del panel nos acompañará Mario Quesada como moderador entonces permíteme la plancha número dos bueno el día de hoy nosotros queremos presentar la plancha número dos construcción colectiva como el legado de varias plataformas que a lo largo pues de bueno los últimos años han venido apostándole a las representaciones estudiantiles pues es como el legado de lo que fue UPE en el sueño colectivo y construcción colectiva que le ha apostado al tema del consejo académico la representación que finaliza y al consejo superior bueno queremos aclarar que esta es una plataforma en la que convergen varias organizaciones estudiantiles que han trabajado desde las bases y que principalmente quiere presentar como y materializar una representación distinta y democratizar las discusiones políticas acá en la universidad entonces pues bueno buenas tardes a todos mi nombre es José Luis Bejarano soy estudiante de octavo semestre de la licenciatura en ciencias sociales creo que como lo viene mencionando Laura y como el compañero José Cárdenas también en su intervención lo mencionaba es muy importante que los escenarios de representación no se queden en un aspecto muy personalista o de la persona que se encarga de la responsabilidad de asumir estos espacios sino que realmente debe estar esto abrigado y acompañado de todo un equipo de trabajo y pues realmente que la construcción de un escenario de representatividad pues no sea con una visión parcializada efectivamente sino que pues se supone el escenario de representatividad debería de reivindicar las diferentes visiones y lecturas que tiene el estudiantado por lo menos en la Universidad Pedagógica Nacional y en ese sentido nosotros planteamos una propuesta un programa político para el escenario de representación que está entramado de ocho ejes programáticos cada uno de los ocho ejes tiene como unas propuestas muy específicas y que pues para el día de hoy la intención era poder acercar el programa a la comunidad estudiantil y pues en general a la comunidad universitaria de la universidad esto pues con la idea efectiva de consolidar también un trabajo que venimos desarrollando a lo largo de varios años al interior de la universidad por medio de las organizaciones estudiantiles a las cuales cada uno pertenecemos por medio de los colectivos de trabajo de los grupos de estudios en los cuales pues el estudiantado normalmente le apuesta el día a día y pues que nosotros también hemos sido parte de estos escenarios de participación en ese sentido el primer eje de trabajo es el gobierno universitario para eso pues nosotros planteamos que debe existir un ejercicio de democracia directa dentro de la universidad pedagógica eso consta pues si se quiere como lo evidencia un poco la diapositiva de poder dar las garantías de la construcción real de un consejo estudiantil en la universidad que no sea digamos meramente como el enunciado de la posibilidad de acceder a un escenario de representatividad en los programas en los departamentos en las facultades sino que efectivamente la voz y las diferentes lecturas como lo venía mencionando del estudiantado se puedan plasmar en escenarios de discusión y organización al interior de la universidad en términos del estamento estudiantil pero que esto consta claramente de que los estudiantes tengan una formación para poder participar digamos que es muy importante resaltar también como lo venía mencionando el compañero José Gaitán la universidad pedagógica nacional se ha caracterizado históricamente por ser un actor pues fundamental bastante participativo y propositivo en los diferentes escenarios de organización estudiantil y en general por ser digamos somos una institución que lidera la defensa por la educación pública y pues para eso es muy importante el tema formativo es necesario que los compañeros y compañeras de la universidad pedagógica efectivamente se piensen un país desde la educación desde el debate desde la discusión con ideas y no meramente la negación o la persecución al pensamiento crítico como vemos la realidad que vive el país al día de hoy digamos que en ese sentido el segundo eje de trabajo que nosotros vamos a participar es que la universidad efectivamente cumpla con la idea de extensión universitaria o de proyección social de la universidad eso tiene que ver con varios sentidos específicamente planteamos realizar una cátedra en donde la educación se vea problematizada por la crisis sociopolítica que vive el país y en ese sentido de qué manera por ejemplo con propuestas como las que saca el Centro Democrático hace un poco tiempo para poder limitar la libertad de cátedra de los profesores pues esto atenta directamente contra la idea de que efectivamente la educación es un instrumento de formación política y que además permite a los individuos o a los sujetos realmente ser autodeterminantes ser un gobierno de sí pues que esto se pueda ver materializado también en los escenarios de discusión como lo mencionaba en el punto anterior de gobierno universitario en ese sentido también pues es muy importante apostar al fortalecimiento de que la universidad pedagógica nacional realmente sea nacional no solamente tener digamos presencia en la capital del país porque pues en muchas instancias el tema financiero nos ha llevado a tener que cerrar las diferentes sedes a nivel nacional de la universidad y pues que eso tiene que ver que obviamente con políticas como ser pilo paga y como la financiación contingente al ingreso que lo que han hecho es ir en detrimento del presupuesto para la universidad pública y el fortalecimiento de la inversión a la educación privada en ese sentido pues también hemos participado en diferentes iniciativas que se llevan desde la academia a los diferentes escenarios o diferentes sectores sociales en donde la universidad pedagógica ha tenido presencia y pues que parte de eso es que varios procesos sociales de los barrios periféricos de la ciudad de sectores alejados de esa Colombia digamos marginal tengan presencia de compañeros y compañeras de la universidad pedagógica y que esto debe ser un factor que debe mantenerse pues en el tiempo y nosotros desde la representación estudiantil lucharemos para que efectivamente sea de esa manera así también pues el escenario actual de la universidad pedagógica es que nos encontramos en un escenario en donde se están tramitando una serie de reformas al interior de la universidad específicamente la reforma al estatuto general de la universidad y la reforma al reglamento estudiantil de la universidad y pues que allí se van a realizar una serie de modificaciones tenemos que dar una serie de discusiones bastante fundamentales para el futuro de la universidad y pues para las generaciones que vienen detrás de nosotros que creo no deben perder el escenario de discusión y debate que ha caracterizado a la universidad pedagógica y para ello le apostaremos a las garantías necesarias para la efectiva participación de dichas reformas de los diferentes estamentos de la universidad al interior pues de la misma esto tiene que ver con por ejemplo para el tema del reglamento estudiantil crear una metodología de construcción unitaria del mismo reglamento o sea es decir que no sean otras instancias o otros estamentos los que nos voten las propuestas de cómo debería ser el reglamento estudiantil al interior de la universidad pedagógica sino que efectivamente en los escenarios de discusión podamos construir una propuesta amplia entre todos y todas para pues esta carta magna que es al fin y al cabo como nuestro manual de convivencia en nuestra alma mater y que creo es fundamental para el desarrollo de nuestra vida académica al interior de la universidad así en ese mismo sentido nosotros y desde las organizaciones estudiantiles en las cuales hemos venido desarrollando nuestro trabajo de paz se han caracterizado por la defensa de una construcción de una sociedad en paz y eso tiene que ver con un ejercicio de pedagogía en su momento con los acuerdos o las discusiones que se estaban llevando a cabo con las FAREP y en este momento pues también exigir mantener la mesa de diálogo con el ELN y también en este momento exigir la implementación tal y cual como se firmó el acuerdo en La Habana con las FAREP entonces no solamente quedar en el ejercicio de agitación sino que también se aterrice esta problemática a la academia por medio de trabajos de investigación por medio de proyectos de grado que la universidad también ha podido participar por ejemplo por medio del voluntariado de paz y una serie de iniciativas que pues los estudiantes hemos podido liderar y que efectivamente han podido dar una muestra del trabajo que los estudiantes desde su emocionalidad pero también desde el conocimiento disciplinar que pueden tener acá en la universidad llevan a cada uno de los escenarios de formación y pues todo en miras de efectivamente poder construir una nueva sociedad en paz con justicia social Bueno me presento mi nombre es Laura Xiomara Morales estoy en octavo semestre de la licenciatura en educación comunitaria y pues mi línea de investigación es escuela comunidad y territorio hago mis prácticas en la escuela de Mochuelo Alto y bueno bueno entonces el siguiente eje que pues vamos a tratar es el tema de género si creemos que el tema de género no podemos y el tema de las violencias no podemos seguirlas tratando tratando en abstracto si creo que tenemos que dar un debate académico político y también teórico frente al tema del género bueno para esto pues hemos estudiado juiciosamente la propuesta que sale desde la licenciatura en educación comunitaria del plan de transversalización y equidad de género en el que en el que pues se conceptualiza como como una metodología como una metodología para para que el género sea transversal a todos los programas académicos de la universidad si para esto pues es indispensable dos elementos en un en un primer momento la sensibilidad frente al tema y en un segundo momento la voluntad política frente a la sensibilidad frente al tema pues vemos que es un tema que para varias personas es un poco problemático pero consideramos que hablar de género ya no es una opción y más en esta universidad ya que pues forma educadoras y educadoras para todo el país y bueno el tema de la voluntad política también es apelar en temas administrativos financieros y políticos dentro de la universidad para que este plan se lleve a cabo si vemos que el tema de género es opcional ya que solo existen algunas electivas que ofrece comunitaria pero creemos que el género debe ir transversal a la formación de maestros y maestras en la pedagógica bueno para el tema de de la sensibilidad del plan de incidencia política en género proponemos campañas de socialización de rutas basadas en género que prácticamente son tres primero la de la secretaría de educación distrital pues es la que se maneja problemas de género en las escuelas cuando realizamos nuestras prácticas pedagógicas o simplemente cuando nos enfrentamos a nuestra labor como docentes segundo la ruta de violencias basadas en género en prácticas comunitarias pues esta solo se encuentra en en la licencia en las prácticas comunitarias de comunitaria ya que se han presentado también casos de violencias basadas en género en las mismas prácticas y el tercero la ruta de violencias basadas en género de la UPN creo que es necesario socializar esta ruta y pues no dejarla solo como es la línea de actuación sino también complementarla con los escenarios de formación no queremos que pues esta formación solo se quede pues en nosotros también necesitamos que los maestros y maestras pues de nosotros tengan este tipo de formación además de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad bueno el tema de derechos humanos es otro de nuestros ejes bueno frente a la persecución en la que nos vemos enfrentados y a las violaciones de derechos humanos creo que es indispensable que que tengamos una formación también transversal para proporcionar herramientas de exigencia y defensa de los derechos humanos desde una perspectiva de educación en derechos humanos bueno para esto proponemos una cátedra electiva bueno para el siguiente punto es un movimiento por autonomía y presupuesto digno para la universidad pedagógica nosotros como representación nos comprometemos a asumirnos y acogernos a las agendas nacionales en las que en las que se reivindique la lucha por la educación pública gratuita y de calidad bueno también nos comprometemos a ser veedores de la distribución de recursos en cada facultad ya que en la universidad se han presentado recortes de recursos en el tema de las salidas pedagógicas el tema de la escasez de materiales en los laboratorios etcétera bueno también nos comprometemos a presentar propuestas participativas para que para que el estamento estudiantil pueda participar en los procesos de evaluación y autoavaluación respecto al tema de registro calificado bueno el siguiente tema es el tema bienestar universitario creo que pues la universidad brinda programas de bienestar universitario pero en sí no hay un consejo de bienestar universitario en la universidad proponemos llevar pues a banderar esta propuesta en donde participe todas y todos los estudiantes y los estamentos bueno también como estudiantes queremos como la representación queremos fomentar espacios de economía solidaria que sean iniciativas desde los y las estudiantes el tema de las chazas pues es un problema es un problema pues latente que ya se ha venido solucionando pero que de cierta manera creo que solo se limita a los dueños de las chazas queremos como como socializar de cierto modo pues la economía en la universidad pues también el tema de las papelerías y las fotocopiadoras podría ser una estrategia para colaborarle a nuestros compañeros que pues no pueden pues de cierto modo llegar a la universidad nuestro siguiente punto es bueno en el tema de de financiación de autonomía también queremos considerar el tema de concebir y pues ver la educación como como lo recomienda Tomayeski una relatora especial del derecho a la educación y nos propone pues ver la educación desde cuatro puntos desde las cuatro A's que es asequibilidad que quiere que se refiere al tema de la financiación y las garantías para que el estado este servicio este derecho la accesibilidad que es el acceso efectivo a la educación la aceptabilidad respecto a la calidad y la adaptabilidad que le compete a respetar la diversidad social bueno básicamente pues estos son como nuestros ejes programáticos muchas gracias antes de cerrar me gustaría rescatar una cosita que se nos queda por fuera y que obedece al enfoque de paz y al eje que tiene que ver con el tema de derechos humanos y es que la universidad pedagógica nacional también se ha caracterizado por los mártires y las diferentes personas que ofrendan su vida incluso al movimiento por la defensa de la educación superior pública y por la defensa del pensamiento crítico en el país y en ese sentido también proponemos liderar un proyecto en donde la universidad pedagógica pueda adscribirse como víctima colectiva del conflicto armado y en ese sentido también poder entrar en un proceso de reparación colectiva como universidad pedagógica nacional después de los diferentes daños que hemos sufrido a lo largo del conflicto en Colombia así sería el término de nuestra presentación saludamos también a la otra plancha esperamos pues que sea la persona que sea pues pueda asumir efectivamente con total franqueza y con la tranquilidad de que efectivamente vamos a representar a los estudiantes y no a tal cual particularidad bueno muchas gracias a los compañeros compañeras de la plancha número 2 vamos a la sesión de preguntas esta vez yo he moderado los últimos tres o cuatro debates y dos cosas la primera por fortuna para mí cualquiera que haya sido el representante siempre he tenido muy buenas relaciones estables con los representantes y para los compañeros y compañeras seguirán contando con con el equipo de bienestar universitario con el lugar donde estemos para desarrollar sus propuestas como ha sido así con Amalfi con José con Diego siempre hemos estado ahí en medio de discusiones críticas pero ahí seguiremos estando y bueno esta vez hay un poquito más de gente la vez pasada me tocó a mí hacer las preguntas porque había como dos o tres preguntas nomás entonces Edgar me toca soltar el micrófono porque es que la tercera mano se me quedó en la oficina entonces para poder leer las preguntas perdón o me lo puede sostener acá esto no es preferencia es porque el mar está más cerca ahora él me la tiene una me la tiene otra y así para la plancha número hay unas preguntas que son para todas una pregunta que es solo para la plancha número dos y otra que es solo otras dos que son solo para la plancha número uno voy a permitirme leer todas las preguntas para que ustedes sepan luego se las entrego y ustedes escogen el orden en el que quieren responder o si hay alguna que prefieran como juntar con otra etcétera entonces para la plancha número dos José Luis y Xiomara cuáles serían cuáles serán esos espacios de participación para las reformas al reglamento está solamente para ustedes para la plancha número uno son exclusivamente dos preguntas cuáles serán esos escandales de comunicación con la comunidad universitaria y cómo enfrentar la ilegitimidad que tiene la plataforma vamos UPN desde la candidatura al consejo académico eso es para ustedes ahora estas son para ustedes son para las dos planchas cómo ven y qué posición toman como candidatos al consejo académico las manifestaciones conocidas en la UPN como tropeles al interior del campus o sea qué opina del tropel esa era perdón por la edición para las dos planchas también tres preguntas qué opinan de los puntos del plan nacional de desarrollo de Iván Duque en materia educativa segunda pregunta cuál punto del acuerdo logrado con el gobierno nacional le preocupa y por qué y tercero qué opina de la composición y funciones del consejo académico te puedo pedir un favor si no ahora puedes poner esta entre los dos ahí entre tú y Katherine para que las quieran consultar en caso de que listo de nuevo para las dos planchas cómo lograr las franjas horarias en las licenciaturas o departamentos donde se dice que es imposible tener estas franjas debido al pensum de cada programa donde dice que no hay espacios para las franjas para las dos o sea para las dos póngalas en la mitad para que las puedan consultar qué conciben como trabajo de base y cómo se reflejan su cotidianidad como estudiantes puedes ponerla ahí otra vez por favor cómo es el papel de la UPN en las actuales reivindicaciones perdón cuál es el papel de la UPN en las actuales reivindicaciones del magisterio para las dos y por último cuál es el papel como estudiantes de la UPN para generar una conciencia crítica respecto al tema de la educación dentro y fuera de la universidad entonces vamos a hacerlo como ya lo hemos hecho en las otras ocasiones al orden inverso de la presentación arrancaría la plancha número dos con la pregunta que tiene específicamente para ellos luego la plancha número uno y después de eso comenzamos a intercalar las respuestas entonces recuerden el tiempo de respuesta hay gente pero hay que tener moderación en el tiempo si no estaré yo para hacer sentir la moderación del tiempo concretico cinco minutos por favor para responder su primera pregunta y luego cinco minutos para responder el grueso de las otras preguntas cinco para las que son individuales y luego cinco para las que están en todas nos cayeron bueno cuáles son los espacios de participación para las reformas al reglamento estudiantil la propuesta de nuestro programa de representación es básicamente poder llevar al escenario de consejo académico una metodología de discusión para poder abordar cada uno de los ejes pilares del reglamento estudiantil qué quiere decir esto la idea sería poder identificar unos debates centrales con respecto al reglamento estudiantil que uno de ellos podría ser el tema del consumo al interior de la universidad y llevarlo a escenarios de discusión empezando por los escenarios de clase pasando por los escenarios de asamblea de licenciatura o de programa y facultad y que esos diferentes aportes e insumos se puedan recoger finalmente en una asamblea general estudiantil para poder digamos aprobar o seguir nutriendo la propuesta final que llevaríamos como estamento estudiantil y que nosotros desde la representación pues defenderíamos también en cada una de las sesiones del consejo académico para finalmente poder consolidar un reglamento estudiantil realmente construido y nutrido por nosotros los estudiantes bueno para aportar un poco a lo que pues dice jose pues estas digamos metodologías podemos acoger las diferentes formas de organización de los estudiantes vemos que no todos se acogen a los consejos estudiantiles que muchos no caen a la asamblea pero si sabemos que cada forma de organización tiene su posición política frente a las diferentes temáticas sería nuestra tarea ver cómo ver cómo las recogemos en los diferentes escenarios de discusión como dice jose desde las clases desde las desde los consejos por licenciatura articular con la facultad y de ahí pues crear una posición como unificada para defenderla en el consejo académico bueno cuáles eran esos canales de comunicación con la comunidad universitaria bueno yo creo que bueno nosotros siempre bueno hemos ahogado porque los consejos estudiantiles pues son la forma más amplia para poder discutir y ser no solamente un canal de comunicación informativo sino también donde se puedan llevar las discusiones y así mismo pues tramitarlas entonces los canales de comunicación pues hay demasiados canales entonces también están las redes sociales que así no queramos y bueno y tal vez a muchos no nos gusta pero es la es la forma también como la mayoría de las personas se informa entonces a través de las redes sociales además porque los estudios dicen que es donde más dedicamos nosotros nuestro tiempo es a las redes sociales entonces es un gran canal de comunicación los consejos estudiantiles son importantes para no solo la comunicación sino la discusión y bueno vamos que vamos avanzar un poquito también en esto de los canales de comunicación y aquí la tarea debe ser conformar los consejos estudiantiles como pilar fundamental de poder llegar con todas las discusiones que se dan en los diferentes consejos a cada uno de los cursos y bueno a todos los semestres y a todas las carreras vamos que esto para complementar un poco lo que dice Kat ahora respecto a lo de ¿quieres complementar ahí más? los canales de comunicación también funcionan porque una gran problemática es que a veces nosotros no sabemos qué hacer con una representación nos pasaba mucho digamos dentro de la licenciatura con las representaciones de semestre y resulta ser como el adorno entonces un canal de comunicación por ejemplo del semestre es ese representante que no solamente está ahí como una figura sino que simplemente debe de verdad bajar información digamos bajar información y estar pendiente de cualquier inquietud acompañar muchísimas muchísimos no sólo como pues trámites sino acompañar muchas cosas que pasan al interior de los semestres de las licenciaturas y algunas discusiones por eso es importante digamos que los canales también de comunicación sean digamos efectivos en la manera en que podamos articular también las representaciones estudiantiles que existen porque así nos genera a nosotros una mayor información y pues sobre todo bajar la información muchísimo más asertivamente bueno respecto a la segunda pregunta de cómo enfrentar la ilegitimidad que tiene la plataforma Vamos UPN desde esta candidatura al consejo académico lo primero que hay que decir de esto es que la legitimidad la da el trabajo y el trabajo lo da la vinculación con la gente y la vinculación con la gente lo da encabezar disputas y discusiones que son sentidas para la comunidad universitaria en particular para los estudiantes entonces estar al tanto de los problemas que hay en bienestar universitario y hemos estado diez mil veces en la oficina de Mario porque es importante decirlo este trabajo que tenemos digamos que en la representación al consejo superior a la facultad de educación y la facultad de ciencia y tecnología es un trabajo en equipo y ahí hemos estado todos con tareas delegadas y ese sería el espíritu que también tendríamos en esta representación entonces yo creo que ese criterio de estar al frente de las peleas de acompañar a la gente en sus justas reivindicaciones es lo que termina dando la legitimidad acá claramente uno puede establecer el debate y uno siempre va a pretender ver a su contrincante como algo ilegítimo y es completamente válido en la política pero acá lo importante es poder salir adelante con las discusiones más sentidas de la universidad y no quedarnos anquilosados en rencillas personales acá lo importante es avanzar y la forma de avanzar es trabajar pensando en la comunidad universitaria a mí me llena de mucha felicidad y mucha alegría cuando paso por cada cocineta de la universidad y los trabajadores y trabajadoras me ofrecen un tinto yo creo que eso es trabajo de base como para ir avanzando muchas gracias a compañeros y compañeras ahora tenemos para las cinco preguntas que son o para las cinco hojas que son las preguntas para ambas planchas vamos a tener dos minutos por pregunta yo le pido a Dianita que lleva el tiempo que sea estricto porque esta gente no respeta el tiempo entonces y a mí se me acaba de acabar la batería del celular entonces tú que puedas ayudarme a hacer sin tu acostumbrada bondad porque si no se nos pasa el tiempo son dos minutos para cada hojita en algunas hojitas hay más de una pregunta pero tendremos que destinarlas entonces vamos a hacer una especie de como de ping pong arranca la plancha número uno luego va la plancha número dos luego otra vez la plancha número dos y la plancha número uno ¿me hago entender? sí creo que no es muy complejo entonces va primero la plancha número uno y luego va la plancha número dos van a escoger una de las son cinco preguntas que son para los dos arranque su merced y sus mercedes sobre esa pregunta tienen también dos minutos luego ustedes escogen la pregunta hablan dos y ustedes sobre la misma dos arranquemos por la que genera mayor suspicacia y es el hecho de la posición respecto al tropel la posición de la organización colombiana de estudiantes siempre ha sido clara en eso nosotros defendemos una movilización de corte democrático civilista creativa que logre llevar a mayor cantidad de personas a las calles a reivindicar y a pelear por ese objetivo central luego nosotros desde el movimiento estudiantil del 2011 identificamos que una forma de aglutinar a la gente era con ese tipo de movilización luego nosotros defendemos esa movilización porque ha tenido resultados podemos discutir los 5.85 billones podemos discutirlo pero en concreto ha logrado algo luego nosotros nos alejamos de las otras formas en como se establecen ciertas acciones al interior de la universidad pero acá hay un punto muy importante y es que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitir que la fuerza pública ingrese a la universidad en eso hay que cerrar filas y nosotros no podemos conectar con esa violación de derechos humanos que desde el estado se está haciendo al movimiento estudiantil bueno respecto al tema del tropez pues consideramos que los derechos históricamente se han defendido en dos vías primero la jurídica y la otra pues las acciones de hecho pues estamos en contra pues el planteamiento de que el estado es el único que tiene como el legítimo poder de la violencia creo que históricamente los derechos los hemos conquistado a partir de movilizaciones y pues como se caracterizan las movilizaciones bueno vamos a empezar con la primera de esta acá hay tres la primera es ¿qué opinan de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque en materia educativa? bueno el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque en materia educativa lo que plantea es un pacto por la educación básicamente que consta de siete objetivos para el tema de la educación superior en específico el objetivo planteado es el quinto me parece en donde se plantea una educación incluyente ley de calidad pero realmente las propuestas y las diferentes apuestas que tiene el gobierno nacional para garantizar esa educación de calidad e incluyente como la plantean es evidentemente seguir endeudando al estudiantado o en general al pueblo colombiano por medio de créditos educativos o de unas nuevas figuras que van a venir creando con la implementación de la ley de financiación contingente al ingreso y que incluso ahí entra podría agregarlo a la siguiente pregunta que cuál punto del acuerdo logrado con el gobierno nacional me preocupa yo creo que realmente me preocuparían todos el plan nacional de desarrollo uno no incluye la adición pues presupuestal que se supone debería tener en esta materia las mesas técnicas están sirviendo como medio de legitimación de las propuestas que el gobierno quiere implementar y pues realmente no existe un nivel real de transformación en ese sentido entonces pues creo que el plan nacional de desarrollo parte con la idea de que no logramos realmente gran cosa con el acuerdo firmado en el pasado diciembre es una ganancia claramente pero creo que ahí no debe parar la lucha y que por el contrario en este momento estamos siendo objeto de instrumentalización para poder legitimar las políticas del gobierno por ejemplo en términos de financiación contingente al ingreso específicamente en la mesa de ICTEX que nosotros como universidad pedagógica en la plataforma UNES podemos participar de este escenario entonces frente a la primera yo creo que pues el plan de desarrollo de Duque copia y pega lo mismo del plan nacional de Santos que responde a las políticas educativas y es uno digamos en materia de educación superior financiar a la demanda y no a la oferta eso es por orden del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional cosas que nosotros ya conocemos pero también hay muchísimos más agravantes bueno eso como generaciones esos son programas que van a seguir fortaleciendo el gobierno porque su intención es financiar a la demanda y no a las universidades ellos quieren llevar a las universidades públicas a tal asfixia para que ellas sustengan solas y a través de cómo creación de nuevos programas nueva sede sin financiación eso es lo que pretende digamos llevar a cabo este gobierno con las universidades que cada día tengamos más a la venta de servicios y a la autofinanciación que a la financiación estatal luego para lo en materia educativa de básica y media recuerden bueno hay el sistema el Plan Nacional de Desarrollo también quiere hacer una reforma al sistema general de participaciones para seguir recortándole presupuesto y hay muchísimas cosas con las cuales se han opuesto los maestros que uno dentro de este Plan Nacional de Desarrollo pues va en contravía de los acuerdos firmados del 2015 y el 2017 como por ejemplo algo que también que nosotros hablamos mucho de educación media básica y superior pero también olvidamos de la educación infantil y es que por la constitución política y la ley general de 115 de educación se establece los grados de preescolar obligatoriamente uno que es el de transición pero es que son muchas preguntas y es que ¿quién haría esas preguntas? y por ejemplo lo de los acuerdos es otra cosa entonces bueno entonces y sobre todo en materia de lo que pretende este Plan Nacional de Desarrollo es acabar con esos grados y solo ofrecer 500 mil cupos para 5 millones de niños que están fuera del sistema escolar sobre sobre bueno ya sobre eso eso nos toca correr solo un mochito ahí como para que hombre la intención de la jornada única hay que revisarla eso que mete gracias revisémosla revisémosla pero entonces vamos con la pregunta ¿los acuerdos? no pero un minuto no puede responder por lo menos no de los acuerdos ¿ya respondemos la otra? sí es que no síguen ellos escogen ellos ¿escogemos? sí bueno ¿qué nos queda? pues escogemos esta de cuál es el papel bueno cuál es el papel de los estudiantes sí escogemos esta porque ya hablamos la crítica y después vamos con eso como quieran cuál es el papel de la UPN ¿dime? lo de los acuerdos también ah bueno ¿cuál es el papel de los estudiantes de la UPN para generar una condición física respecto al tema de la educación dentro y fuera de la universidad? bueno entonces esta pregunta ¿cuál es el papel como estudiantes de la UPN para generar una conciencia crítica respecto al tema de la educación dentro y fuera de la universidad? vea aquí ya lo habíamos dicho y es que nosotros como maestros somos el puente entre la sociedad y el conocimiento y eso es algo muy importante que es una idea muy fuerte que nosotros debemos llevar también y extrapolar de las cuatro paredes de los salones de clase que hay a nosotros de nada nos sirve tener un alto contenido disciplinar si nosotros después no podemos aterrizar eso también en la práctica social y el desarrollo y el avance del país luego acá lo que nosotros debemos hacer es incentivar cultivar la semilla de la duda y de las reivindicaciones a toda la sociedad colombiana porque insistimos en lo siguiente y es que la sociedad es una disputa enmarcada en la soberanía nacional luego la responsabilidad que tenemos como maestros es demasiado gigantesca por eso la importancia de vincularse con el magisterio por eso la importancia de avanzar en términos de discusión política académica y científica al interior de la universidad esta representación va a estar al servicio también de que podamos incentivar todas las discusiones disciplinares y todos los avances científicos culturales académicos que hayan al interior de la universidad y eso en últimas también es una forma de representación de la universidad y eso también podría estar dentro de la discusión de la representación bueno frente a la pregunta de cómo lograr las franjas horarias en las licenciaturas ah bueno 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 yo creo que ese tema del papel de los estudiantes frente a la conciencia crítica yo creo que nosotros nos enfrentamos a eso creo que diariamente en las clases creo que la universidad pedagógica no tiene en sí como una visión neutral de la educación sino que sabemos que pues es una educación con sentido un sentido crítico y al servicio de las clases populares creo que a eso nos enfrentamos diariamente de nuestras prácticas pedagógicas bueno yo le agregaría a la respuesta de Laura que pues además de eso también como lo planteamos en el programa político de nuestra representación nosotros le apostamos efectivamente por poder llevar la academia a los diferentes sectores de resistencia pues de la sociedad y por ejemplo parte de eso iniciativas como de que podamos llevar a los estudiantes de la universidad pedagógica a las zonas veredales en donde se encuentra el proceso de reincorporación y capacitación de los excombatientes de las FAREP parte de este tipo de iniciativas también son la idea de poder traslapar o contrastar el conocimiento que uno puede adquirir acá en la universidad como estudiante pero también poder problematizarlo con una realidad como el conflicto armado en Colombia y que pues este tipo de apuestas también le apuestan a la valga la redundancia a la construcción de paz estable y duradera en el país aparte de eso es muy importante poder motivar en los procesos o en los proyectos de investigación de los estudiantes en la universidad la sistematización de experiencias de las diferentes organizaciones o formas de colectividades de acción colectiva que se llevan a cabo mediante la participación de los estudiantes de la universidad esto tiene que ver con colectivos en los barrios y en las zonas periféricas del país ahora ustedes escogen otra pregunta ya si ustedes escogen una como se está cerrando el tiempo vamos a escoger ya ustedes escogen una ustedes escogen otra y vamos a dar un minuto para una pregunta más que me pidieron hacer desde el público y para poder redondear también lo del tema de los acuerdos si es un tema importante listo frente a cómo logran las franjas horarias en las licenciaturas o departamentos donde se dice que es imposible obtenerlas creo que eso ya está ganado eso fue lo que se negoció en la mesa multistamentaria como proceso de diálogo para cerrar el tema del paro creo que ya es como tarea de nosotros exigirlas bueno el tema de las franjas horarias pues no es una cosa nueva yo creo que ya bastante ha tenido discusión incluso ya desde antes de la representación al consejo académico anterior pues estaba establecida pues las franjas horarias que a implementarlas pero un poco más o menos como ha sido el proceso y es que digamos desde las representaciones a las facultades que pues hacen parte de nuestro grupo de trabajo también hemos estado impulsándola pero hay un hay un gran lío que sí que sí hay dentro de los programas y son las reformas curriculares entonces en todo en todo este rollo de las reformas curriculares pues estamos mirando cómo establecer franjas si por semestre pero esas discusiones se han venido librando para darle de la mejor manera y pues claramente hay que seguir en la construcción de la misma porque nos permite a nosotros discutir muchísimas cosas y es importante para la comunidad para fortificar nosotros no solamente en temas políticos sino también en temas disciplinares de las mismas licenciaturas ¿cuál es el papel de la UPN en las actuales reivindicaciones del magisterio? pues yo creo que ya es como redondar un poco también en lo que hemos venido diciendo pero que quede pues el mensaje claro y es que nosotros como educadora bueno futuros educadores pues vamos a estar presentes en el magisterio colombiano nosotros hablamos de una gran asociación gremial organización gremial como lo ha sido FECODE que es una de las más grandes de Latinoamérica que mueve más de 30 mil maestros en todo el país entonces claramente las reivindicaciones de los maestros no solamente son por las condiciones laborales a hoy como es por ejemplo todo lo que tiene que ver con la mal llamada jornada única también todo lo que tiene que ver en términos de salarios de los ascensos también el tema de la salud del magisterio son muchísimos puntos que hay que entrar a mirar y pues la OPN es que lo que es con mi profe es con la OPN como lo decíamos en nuestro programa pues porque ahí vamos a llegar nosotros yo creo que hay una cuestión que es fundamental en esta discusión y acá debe ser un llamado de atención es completamente reprochable que solamente un directivo de la Junta de FECODE haya apoyado la iniciativa de entrar en paro eso es completamente vergonzante entonces nosotros acá como estudiantes de la educadora de educadores tenemos un propósito gigantesco y es hacer de FECODE ese organismo tan importante dotarlo de ese criterio de lucha por la educación pública y volver a tener esos altos niveles de movilización acá el magisterio tiene que volver a sus derroteros antiimperialistas bueno yo creo que el papel de la UPN puede ir en dos vías uno en términos efectivamente del respaldo y la comunicación o la coordinación con el magisterio en sus diferentes expresiones pero además de eso hay un papel fundamental que el acuerdo 035 del año 2005 es decir el estatuto general vigente de la universidad pedagógica en su artículo número 2 estipula que la universidad pedagógica es asesora en materia educativa del ministerio de educación nacional y en ese sentido pues también deberíamos efectivamente poder exigir la garantía de esa asesoría para que las diferentes reivindicaciones que surgen desde el magisterio y en general desde el movimiento pues educativo no solo universitario sino en general educativo pueda materializarse en términos de política pública y pues nosotros aportar en la construcción académica de esa política pública también bueno ¿qué conciben como trabajo de base y cómo se refleja en su cotidianidad como estudiantes? yo creo que no podemos reducir pues el término trabajo de base al trabajar y a poner por encima los intereses de mi organización por encima de los intereses del grueso del estudiantado ¿sí? creo que eso se ve materializado en estar como dispuesto al debate y pues abierto a respetar pues las diferentes posiciones del estudiantado y a crear consensos entre ellos pero yo creo que pues se ve reflejado en el tema de los consejos estudiantiles creo que es un lugar donde pues también es una utopía pero también es lo que nos va a hacer camellar colectivamente ¿ya? pues bueno digamos que para despuntar un poquitico eso de lo del trabajo de base y nuestra concepción ya lo habíamos dicho ahorita un poco y el trabajo de base está también muy de la mano de eso que habíamos hablado de la ilegitimidad o legitimidad que hay dentro de una otra representación y yo creo que el trabajo de base en últimas también se sintetiza y se sistematiza con el respaldo al grueso de la comunidad universitaria acá hay muchas representaciones que por más de que se quisiera ver y se intentara señalar de que son parcializadas respecto a algunas cuestiones yo creo que en las cuestiones concernientes al sentir del estudiantado se han hecho un trabajo mancomunado que representa eso digamos que también los intereses de la universidad la participación dentro de la mesa multiestamentaria que aquí varias personas que están en el público estuvieron ahí estuvimos trabajando de la mano sacando adelante las reivindicaciones de la gente eso también es muestra del trabajo de base y una cuestión adicional yo creo que el trabajo de base no se debe reducir simplemente a los estudiantes el trabajo de base también se debe hacer con la clase trabajadora y también se debe hacer con los profesores y profesoras de la universidad y yo creo que ahí también es una forma y es un indicador de cómo se está entendiendo ese trabajo de base una cosa que quisiera agregar también y es que ninguna tarea es pequeña y a esto me voy es porque a veces decir como el trabajo de base entonces se reduce mucho también a los temas coyunturales pero también es de las necesidades diarias de los estudiantes si nosotros nos acercamos a esas a cada uno por ejemplo de nuestros semestres de nuestros compañeros a conocer a conocer cada una de sus realidades y cuáles son sus necesidades y atenderlas porque tal vez esa parte chiquitica es la que menos se ve pero es la que donde más también trabajo hay entonces así yo también digamos diría es nuestro trabajo de base creo que me he dedicado mucho a mi licenciatura y a resolver ese tipo de cosas como también cosas magnas como participar en la construcción de ese protocolo como también pues básicamente también he dejado pues la constancia en varios artículos que he escrito para eso falta una pregunta dos cosas que están perdón dos cosas que están en el tintero queda una pregunta y el desarrollo de una pregunta que ha sido muy importante que es el tema de los acuerdos ¿si? entonces vamos a darle un minuto al tema de los acuerdos y un minuto a la última pregunta que llegó que si alguien la quiere compartir por favor ¿cuál ha sido el balance del periodo del rector de la UPN? ok la pregunta la pregunta es ¿cuál es el balance del primer periodo del rector actual de la UPN? vamos a darle un minuto y un minuto a esas dos preguntas para que se cierren todas las cosas y yo me comprometo a restarle rápido a los anuncios varios los dos minutos que vamos a dar arrancamos si ustedes terminaron ustedes comienzan y ustedes terminan bueno primero la parte de los acuerdos entonces respecto a los acuerdos ¿qué se ha cumplido? pues sí en el Plan Nacional de Desarrollo sí está digamos el incremento a la base presupuestal y la creación de la base presupuestal de los ITU está también lo de saneamiento de pasivos hay algunas tareas que hacer frente al respecto pero bueno ¿cuáles son los que más preocupan? son tres primero que se aclare digamos la reforma al artículo digamos en el artículo 108 del Plan Nacional de Desarrollo la reforma que se le va a hacer al artículo 86 y 87 de la ley 30 segundo que se ejecute el 20% de los saldos presupuestales no comprometidos para la ciencia o en investigación y el tercero es la reforma que se incluya la reforma democrática del sistema general de participaciones esos en general son los tres aspectos más preocupantes de los acuerdos ahora respecto a lo del balance el primer periodo del profesor Leonardo yo creo que todo hay que darle su justa proporción uno acá no puede llegar a decir que es totalmente negativo totalmente positivo hay aspectos importantes en cuanto al avance de democracia el acompañamiento que hizo la movilización en defensa de la educación pública pero pues ahí nos quedan unos temas pendientes como la discusión de los reglamentos internos de la universidad ah bueno pues yo voy a responder la pregunta del balance pues del rector del primer semestre del rector y creo que pues se ha venido llevando como una continuidad con la anterior administración en términos pues favorables pero pues creo que este semestre nos vimos enfrentados a la forma en como en como se concibe también la convivencia y el tema de seguridad en la universidad ya que pues cuando llegamos encontramos alambrada la universidad ¿sí? reconocemos las problemáticas de convivencia pero creemos que hay que tomar en cuenta la opinión de los estudiantes frente a la solución de estos problemas yo voy a responder con respecto al tema del acuerdo pues como venía mencionando desde el grupo de trabajo de la universidad pedagógica en general hay una preocupación digamos muy grande en términos del cumplimiento real del acuerdo logrado el pasado 14 de diciembre acá en Bogotá pues en términos de ICTEX porque vamos a hacer como lo venía mencionando objeto de instrumentalización para implementar la ley de financiación contingente al ingreso en cuanto a la mesa técnica de ICTEX vamos a hacer objeto por ejemplo de una reforma constitucional en términos del sistema general de regalías vamos a empezar a dar un debate técnico para el cual el estudiantado creo que en este momento no estaba aún preparado y que creo fue un error caer en el debate técnico nosotros debíamos liderar un debate político con la sociedad colombiana lastimosamente y por las circunstancias ya nos encontramos acá y pues creo que es de defenderlo y seguir en la lucha bien muchachos muchachas muchas gracias que hagan una excelente labor quien quiera que sea por favor un aplauso para los compañeros y compañeras muchas gracias un aplauso para el modelo no mentira ya ahora vamos a hacer los anuncios varios ya todos sabemos que me merezco todos los aplausos bien anuncios varios entonces para que lo tengamos claro por favor nos pasa mucho que decimos estas cosas acá luego ustedes no las comentan y tenemos un montón de líos por que estos anuncios no se toman en cuenta entonces por favor el envío de claves de votación se realizará el 30 de abril a las cuentas de correo institucional de los estudiantes matriculados para el primer semestre de 2009 primera fecha estudiantes matriculados quiere decir que se han pagado cierto que la la condición de estudiante activo se adquiere cuando usted paga la matrícula entonces tiene que estar pagada la matrícula segundo el periodo de reclamaciones por no envío de claves será entre el 2 y el 6 de mayo para lo que se requiere enviar un mensaje al siguiente correo por favor atención con el correo reclamación clave votación reclamación clave votación arroba pedagógica punto edu punto co lo voy a repetir reclamación clave votación arroba pedagógica punto edu punto co con copia al gobierno con copia al piso universitario arroba pedagógica punto edu punto co gobierno raya al piso universitario arroba pedagógica punto edu punto co en tal correo deben mencionarse los nombres completos el número de documento de identificación con el fin de validar la información y una vez verificado el censo electoral le será enviada la clave o el procedimiento para generar una clave nueva está absolutamente claro cierto se envía a tal se envía al correo reclamación reclamación clave votación arroba pedagógica punto edu punto co con copia al gobierno al correo gobierno rayalpiz universitario arroba pedagógica punto edu punto co indicando nombres completos y número de identificación la votación electrónica se realizará el 7 de mayo de 2019 de las 8 am hasta las 4 pm vale muchachos y muchachas muchas gracias de todas maneras como siempre lo digo hay que tener en cuenta que somos 8.450 estudiantes matriculados en la universidad en pregrado y tenemos 21 en el debate y eso siempre hay que tenerlo en cuenta hay que trabajar muy fuerte para que la participación de la universidad sea lo mayor posible y ahora que llegó Caterin nos vamos muchas gracias Gracias por ver el video